¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nos hemos gastado, bueno, Costco, ya sabéis, son cosas, como se dice, al por mayor, entonces suele ser bastante caro. Pero bueno, nos hemos gastado, a ver si lo veis, ciento... no, no lo veis. Vale, 110,7 céntimos. En una, dos, tres, cuatro, en cinco cosas. Lo primero compramos un melón piel de sapo, me encanta, es una de mis frutas favoritas. Y cuesta 4,99. Luego hemos comprado lo que íbamos a buscar, principalmente, era esto. Que son unas gambitas, bueno, gambas, se llaman King Prong, son gambas pero muy gordas. Y estas estaban a 32,99 el kilo. Y es un kilo, bueno, un kilo con cuatro gramos. Y costó 33,12. La vamos a hacer a la barbacoa. También para hacer a la barbacoa compramos estas tiras de panceta. Esas tiras de panceta. Que las solemos hacer mucho porque las hacemos en el horno, las hemos hecho muchas veces, o en la barbacoa. Entonces la grasa se derrite bastante y la que queda, pues queda así crujientita y rica. Y entonces, pues eso, como es proteína y mucha grasa, llena mucho. Entonces con una tira de estas prácticamente cenamos. Y esto, pues es mucho, es un kilo 650. O sea, es bastante. Pero bueno, es que comemos la mitad de esto y la otra mitad lo congelamos. Y así lo vamos descongelando, pues dos tiras de cada vez. Y tenemos para unas cuantas cenas. Y esto está a 15,99 el kilo. Es, como os dije, un kilo 656. Y entonces salió por 26,48. Y con esto tenemos, pues, para bastantes cenas. Luego compré estos filetes de ternera. Una bandeja grande. Vienen 10, creo. 2, 4, 6, 8, 10. 10 filetitos. Está a 19,99 el kilo. Esto es un kilo 240. Y salió por 24,79. Eso. Y mirad que buena pinta tiene. ¡Oh! Entonces lo que haremos para hacer cachopo. Así que lo que haremos seguramente, comeremos cachopo un día este fin de semana. Entonces dejaré un, pues, dos, cuatro filetes fuera. Pero el resto los congelaremos de dos en dos para, para tenerlos ahí en el congelador. Para un día que digamos, venga, cachopo. Pues lo sacamos. Y luego por último, compramos estos filetes de pescado. Es un pescado que también es muy común aquí. Se llama barramundi. Que no sé si tiene nombre en español siquiera. No lo he buscado. Pero lo buscaré. Si tiene nombre en español os lo pongo por aquí abajo. Es el filete limpio. Con piel. Tenían también lo que es el pescado entero. Pero el pescado entero es que era muy grande, muy grande. No me acuerdo cuánto pesaba, pero casi dos kilos. Entonces, pues eso. O sea, al horno el pescado entero queda muy, muy rico. Pero es que es mucho. Para nosotros dos. Entonces, pues eso. Cogí los filetes limpios. Y está el kilo a 29,99. Se nota la diferencia porque el kilo del pescado entero costaba 19,99. O sea, son 10 dólares de diferencia. Es una diferencia grande. Pero bueno. Nosotros preferíamos coger estos filetes. Entonces eso. Están a 29,99. Estos son 690 gramos. Son bastante majetes. O sea, así gordacos. Y entonces el precio fue a un 20,69. Mira aquí. No sé si vais a ver. El grosor del filete. Esto va a ser muy bueno. También. Pues eso. Esas son las 5 cosillas que compramos en el Costco. Y seguramente esta tarde o mañana por la mañana iré a hacer la compra al supermercado normal. Al Cols. Y os lo enseñaré también. Buenas. Traigo la segunda parte de la compra. Porque ayer grabé lo que compramos en el Costco. Y hoy fuimos a comprar al Cols. Al supermercado normal. Así que pues os lo voy a enseñar. Es una compra bastante grande. Porque como sabéis. Me gustan mucho los puntos. Acumular puntos del super. Y hoy había varias ofertas de puntos extra y tal. Pero que teníamos que llegar a un mínimo de 180 dólares. Entonces como tenía varias cosas así un pelín más caras que comprar. Pues aproveché. Y el total que gastamos fue. Aquí. 183,64. Luego restan los 4 dólares de los 4 cupones que escanee. Y son 183,60. Tengo aquí a Sergio preparando la comida. Así que le veréis pasar de una para otra. Lo primero los congelados que tengo que guardarlos. Compré esta bolsa de gambas. Están crudas y peladas. Y son 750 gramos. Cuesta 20 dólares. Ahora frutas y verduras. Compramos bastantes cosillas. Esta vez. Compramos esta cesta de espinaca orgánica. Son 100 gramos. Y costó 4 dólares. Luego compré dos pimientos rojos. Que estaban al mismo precio de siempre. 8,90 el kilo. Estos eran 332 gramos. Y salió a 2,95. Son 2 pimientos. Uno mediano y otro pequeñajo. Luego compramos una lechuga iceberg. Bastante pequeñaja, la verdad. Y estas las venden por precio a la unidad. Y costó 2 dólares. Luego compramos una malla de 1 kilo de cebollas marrones. Y esta estaba a 2,50. 1 kilo. Y también compramos una bolsa de 2 kilos de patatas rojas. Mirad las que tú quis. Que no solemos tener patatas en casa. Pero quiero hacerle a Sergio puré de patata casero. Esta semana un día o dos. Y eso. Prefiero hacerlo con estas patatas. Y estas están a 8 el kilo. No, perdón. A 4 el kilo. Entonces son 2 kilos. Quedaron a 8 dólares. Luego cogí una manga. Que lo llaman un sleeve. De perejil. ¿No? Perejil al que es plano. Al normal en España. Lo llaman perejil continental. Y yo. Pues siempre es el que prefiero coger. Y no sé si con el peso. Creo que no. Simplemente pues un manojo bastante majete. Y costó 3 dólares. Luego cogí una cajita. Que viene así. Es de plastiquete. De... ¿Cómo se llama esto? Nunca me acuerdo. Cebollino. Son 20 gramos. Y cuesta 3 dólares. Luego cogimos una cestita de peras. Venía un kilo. Pero bueno. Ya está abierta. Como veis. Porque decidimos ir a comprar. A la hora de comer. Y yo venía con un hambre que me moría. Entonces me comí una pera en el coche. Costó el kilo 5 dólares. Luego cogí un par de limones. Porque quiero... Voy a comer a la barocoa. Las gambas que os enseñé. Que compramos ahí en el Costco. Que ya las comimos ayer. Y no tenía limones. Y las comía así. Con sal y ya está. Pero a mí me gustan con limoncito. Entonces compré un par de limones. Que estaban a 1,25. Cada una. Cada uno. Luego estaban... Había una oferta que si cogías 4. Eran 4 dólares. Pero yo no necesito 4. Solo quería 2. Entonces cogí 2. Y me salieron a 2,50. Luego cogí... Esto lo voy a sacar. De aquí. Cogí un mango. Y esto el precio por unidad era... De... Calypso... 3 dólares. Y creo que lo último de las verduras es esta bolsita de zanahorias. Ñam, 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 ñam. Que es de 1 kilo. Y cuesta... 1,20. Si no recuerdo mal. A ver. Sí. 1,20. Luego cogí una bolsita de pan de molde. Cogí el especial de tostada. Que son más gruesas. Porque en realidad lo quiero para... Para hacer unas albóndegas. De hecho muchos de los ingredientes que habéis visto. Pues el perejil. Las... Las zanahorias. Los pimientos y todo eso. Es porque quiero hacer albóndegas. Y... Y entonces yo le echo... Miga de pan mojadita en leche. Para que quede así más... Un jugosico. Entonces pues eso. Cogí este. Porque es el de marca Kohl's. Es el de marca blanca. El más baratillo. Y total para eso pues... Me vale con este. Y este costaba 85 céntimos. Ahora... Lácteos. Y frescos y cosas así. Cogí una... Botella de 2 litros de leche. Pues... Lo que os dije para remojar la... El pan de molde. Y para las albóndigas. Y estos son 2 litros. 2 dólares. Luego cogí un brick de leche de almendras. Sin endulzar. Y costaba 2,30. Luego cogí esta bolsa de... De queso... En fideos. Es más pequeña que la que solemos coger. Pero... Pero la grande no la había. No sé por qué. Entonces cogí esta que es de 250 gramos. Pero bueno. No pasa nada. Porque todavía teníamos ahí un poquito de la bolsa anterior. Y costaba 4 dólares. Luego cogemos este bloque pequeñito de... De queso vintage. Dash. Es un queso pues más curado. Con un sabor así más fuerte. Y lo cogemos pues por tener un poquito más de variedad de quesos en la nevera. Y el bloque este son 250 gramos. Y costó 4 dólares. Luego también cogemos este queso a Barty. En lonchas. Que esto es para... Bueno. Junto con esto. Prosciutto. Para hacer un relleno de cachopo. Porque tengo ahí filetes de ternera y queremos hacer cachopo seguramente mañana. Entonces pues eso. Este quesito es para el cachopo. Y estos son 200 gramos. Y costó 4,95. Y el prosciutto. Pues es prosciutto italiano. Estaba de oferta. Y estos son 100 gramos. Y costó 5 dólares. Y luego lo último de lácteos. Es este... Este botecito de queso crema. Es queso tipo Philadelphia. Pero cogí la marca blanca. Salud. Cogí la marca blanca. La del Cols. Y estos son 250 gramos. Y costó 2,75. Y lo último. Para las albúndigas. Compré carne picada. Compré dos envases de medio kilo. ¿No? ¿Verdad? Sí. Dos envases de medio kilo cada uno. Un kilo de carne picada. Cogí la de 5 estrellas. Que es la que tiene menos... O sea, es la más magra. Y está a 8 dólares cada cacharrito de estos. Lo que pasa es que estaba de oferta. Que si cogías dos. Te salía a 7 cada uno. Entonces los dos salieron por 14 dólares. Ahora cosas de despensa. De conservas y cosas así. Cogí un pack de 4 de maíz. Maíz dulce. Que es el que uso para las ensaladas. Me encanta. Y son 500 gramos. O sea, 4 latitas de 125. Y esto costó 2,70. Luego cogimos un paquete de fettuccini. Y son 500 gramos. Y costó 2 dólares. Y luego compramos dos bolsitas de espirales. Que son de la misma marca. Pero estas son altas en proteína. Bajos en carbohidratos. Entonces esta es la pasta que usamos cuando hacemos ensaladas de pasta. Porque así la puedo comer yo también. Y esto costaba 2,25 cada bolsa. Pero había una oferta que si cogías dos te salía por 4 dólares. Entonces por eso cogimos dos. Luego compré esta lata de tomate picado. Tomate natural. Que son 800 gramos. Y costó 1,50. Compré esta botellita de salsa de tomate. Que bueno. Es la que más se puede parecer a una salsa de tomate frito. Española. Pero tiene más sabor a ketchup que a otra cosa. Pero bueno. La cojo porque me gusta siempre. Pues si hago alguna salsa le echo un chorre indesto. Por darle un sabor más a tomate frito o así. Son 600 mililitros. Y costó 1,80. Pues compramos dos latitas. De atún en... ¿Cómo se llamaba? Al natural. Eso. Atún al natural. Cogemos de esta marca. Creo que no la habíamos probado nunca. Pero bueno. Estaba en la mitad de precio. Entonces dijimos. Vamos a probar. Y costaba normalmente 2 dólares cada latita. Pero al estar en la mitad de precio. Pues costaba 1 dólar cada una. Y son 95 gramos. Cada latita. 1 dólar. Y por último. Bueno. Esto lo enseño aquí con las conservas. Pero en realidad yo lo uso para limpiar. Más que nada. Es vinagre blanco. Vinagre... O sea. Son 2 litros. Es vinagre ahí a granel. Prácticamente. Y eso. Yo lo suelo usar. Pues ahora por ejemplo se nos acabó. Porque lo usamos para limpiar la barbacoa. Y lo suelo usar a veces para la ropa también. Para las lavadoras. Entonces. Vamos. Lo enseño aquí con la comida. Pero esto va para... Va para el cuarto de lavar. Y estos son 2 litros. Y costó 1,20. Y lo último en la alimentación. Son 2 docenas de huevos. De estos. De la marca que cogemos siempre. Se llama Just For You. Solo para ti. Y son categoría L. Pero ya os dije que... No. XL. Se supone que es XL. Pero son de un tamaño muy muy normalito. Son 700 gramos. Son 700 gramos cada docena. Y cuestan 2,80 cada docena. Luego cogí una bolsita de treats. De premios para Trantor. Que costó 2,55. Luego compré este... Este bote de detergente. Es detergente líquido para ropa. Especial para prendas negras. Y costó 5 dólares. Y esto es para... ¿Cuánto se supone que es esto? No lo ponen lavador. Pero son 750 mililitros. Compré un bote de jabón. Jabón de ducha. Que es el que usamos siempre. Estos son... Es un litro. De edad. Del normal. Me imagino que es. Y cuesta 13,70. Me hacía falta un exfoliante. Y cogí este. De Neutrogena. Neutrogeno. Neutrogeno. Eso sí. Pues no por nada en particular. Sino porque estaba de oferta. No sé si estaba a mitad de precio. O algo así. Y costó 11,20. Luego cogimos ibuprofeno. Porque aquí en Australia. Algunas medicinas se pueden comprar en el supermercado. Y el ibuprofeno. Si es suavecito. Este es de 200 miligramos. Cada pastilla. Pues se puede comprar en el supermercado. Si es de más. De 600 o algo así. Tiene que ser en la farmacia. Y con receta. Y esto son 24 pastillitas. De 200 miligramos. Y costó 1,65. A ver si me da tiempo a terminar. Antes de que se me acabe la batería. Luego compré esto. Unos tés de embarazo. Muy sensibles. Porque estuve leyendo. Y estos son los que tienen más sensibilidad. De todos los que están en el mercado. Entonces pues me apetecía a mí tener de estos. Aparte del digital que compré la otra vez. Y estos son 3 test. Y costó 17 dólares. Un paquete de rollos de papel de cocina. Normal y corriente. De marca blanca. Costó 4,70. Y un paquete de 20 rollos de papel higiénico. Que son los que usamos siempre. No sé si serán buenos o malos. Pero son los que usamos siempre. Y cuestan 10 dólares. Pues ya está. Creo que eso fue todo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta. Dejarnos un comentario abajo con algo bonito. Que nos hace muchísima, muchísima ilusión. Y nos vemos mañana. Chao. Que al final no vamos a ver los cosas especiales. Porque calculo que sean lo mismo que el año pasado. Y el año pasado ya los vimos. Y los grabamos. Os pondré el vídeo por aquí por algún lado. Pues si lo queréis ver. ¡Y! Tengo un canto para que a mí. La vajilla ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!